Hoy con nosotros, Yosauri, Yosauri, la redes sociales. Aplauden, Néstor. Quiero, quiero, atención político. Vamos a darle el listado que prometimos hoy. Pero usted entienda que no es una crítica, ni que estamos acabándolo a usted, ni nada del estilo. No, yo tengo mi discurso. Si usted, igual que mi amigo Sikyo que hablé hoy, y me alegro que ya por fin hizo sus redes sociales, me alegra. Estaba a mí, ¿sabes que no tiene muy bien? No, no, le hicieron una nueva. Pusieron Sikyo de PRM, la pueden buscar, Sikyo de PRM en Facebook. Me alegra que Sikyo ya se activara en Instagram, en Facebook. En Instagram, bueno, no vi en Instagram, vi en Facebook. Con un fanpage, porque primero vi una en Facebook normal. Pero si usted entiende que usted en redes sociales, usted es un poquito alcaico, que usted no sabe mucho, llame a Yosauri o a Media Solution de aquí, de Julio César y esa gente, para que le maneje sus redes. Hay muchísima gente, está Brian, gente que sabe de redes sociales. A mí ya no, por favor, por favor, que me han dicho, oye, porque tú no, no, yo soy un hombre viejo, de mucho compromiso, que el tiempecito que tengo es para la pichoncita de mi casa. Así que, llamen a uno de los muchachos, está Yosauri, está Media Solution, está Brian. No hay excusa para usted no tener una gente que no asesore. Así que, Yosauri, dímelo, ¿qué me traes hoy? Como estuvimos hablando el miércoles pasado, primero, buenas tardes. Gracias por el favor de la sintonía. ¿Qué hiciste aquí a los seguidores de Siquio? Está muy bonita. Me bañé, yo creo que eso hay que hacerlo todo el día. ¿Y hiciste aquí a los fanáticos de Siquio? Una tragadita, señora. O sea, los seguidores de Siquio se quillan contigo. Es que el problema está que usted no tiene que quillarse conmigo, yo estoy aquí para ser objetiva y para decir la verdad. Y antes de, para evitarme la fatiga, escuche lo siguiente. Lo primero es que yo soy una especialista del marketing digital con una especialidad en redes sociales. A eso que yo me dedico, de eso yo vivo. Entonces, lo que va a pasar aquí, lo que yo voy a hablar, no significa que yo como candidato crea o no crea en usted. Yo no tengo partido político, no le trabajo a ninguno, no tengo familiaridad con ninguno, ni amigos míos son ninguno. Y pueden llamarlo cualquiera, no hay problema. Exacto. Lo que se va a decir aquí tampoco habla de su candidatura ni de su trayecto como político, porque los tres que vamos a analizar hoy, que son los que van a la alcaldía, los tres principales, tienen una trayectoria política de daño. Lo que vamos a analizar en este momento es su manejo y su desempeño en redes sociales, o sea, en redes sociales, ¿verdad? Lo que más se conecta con nosotros, las redes, la gente, nuestro público, la juventud, señores, las redes sociales. Entonces, hay que tener un poquito de inteligencia emocional y los haters y los fanáticos obsesivos. Por favor. Eviten ser bloqueados, ¿eh? Sí, exacto. Por favor, gracias, gracias. Entonces, vamos a hablar. Lo que vamos a definir el día de hoy es según lo que pude estudiar. Qué bueno que me dijiste lo de Siquio, porque entonces las cuentas que yo analicé no son las que lo voy a utilizar ahora. No, no, no. Él hizo un, creó una nueva cuenta de Facebook y creó, y en Instagram no sé, déjame ver, le voy a decir. La que está en Instagram, por lo menos la que yo revisé. Vamos a empezar por ahí, si te parece. Vamos a ver con Siquio. En Instagram no sé si tiene la cuenta, porque tenía entendido que no tenía. Tiene una, pero no tiene publicaciones. Ok, no tiene publicaciones. Sí, si me pueden poner un ejemplo en pantalla. 360 seguidores. Pero tengo entendido que ya le crearon a Siquio el Facebook y le crearon. Esa es otra. Cuando fui a la plataforma de Facebook, lo que había es un movimiento, que me parece, por la última vez que se publicó, que se hizo para una vez que él estaba como candidato a senador con 127 seguidores. Entonces, ah, mira, ahí está la prueba. Eso es lo único relacionado a Siquio que me salía hasta hoy, al mediodía, que fue cuando terminé de hacer mi análisis. Ok, no, la cuenta nueva. Lo que haya pasado de ahí en adelante. Si hay la cuenta nueva, dala para que la gente lo vaya a seguir. Ok, la cuenta nueva de Siquio, dice Siquio PRM. No dice Siquio NG, dice Siquio PRM. Ustedes pueden buscarlo, es un Facebook normal. O sea, es un Facebook normal. Les recomiendo que hagan una página. Exacto, es bueno que hagan su página, pero tengo entendido que aquí está. Siquio PRM. Siquio PRM, ya lo pueden seguir para hacer el disclaimer. Como le digo, no tengo. Ninguno me está pagando, así que puedo hablar libremente. Vamos allá. Lo primero es, en este caso, que si hay algo peor que no estar en redes sociales, es estar y no usarlas. ¿Por qué? Porque es, hasta cierto punto, descortés, y por así decirlo, se entiende, que a usted no le importan esos amigos que usted ha hecho por redes sociales. O sea, cuando usted no está compartiendo contenido de valor. Y quiero establecer el fundamento que es el siguiente. Las redes sociales están para usted conectar con su público. Y si ciertamente un candidato político es una de las marcas personales más complejas. ¿Por qué? Porque tiene varios targets, diferentes tipos de público. ¿Por qué? Porque todo el que sea de 18 años hasta que tenga edad, hasta que ya deje de existir, tiene derecho a votar. Entonces, como candidato, usted debe de buscar la forma de conectar con un discurso similar acá con cada uno de esos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Se ha dicho... Perdón, perdón que te interrumpa. La fanpage que Siquio tiene se llama Siquio Alcalde 2020. Ya tiene... Siquio Alcalde 2020, por favor. Tiene como 200 seguidores, así que ya esa es la cuenta que están usando para promoverse. Entonces, volviendo a este tema, es importante que usted entienda lo siguiente. Ese canal usted lo va a utilizar de manera gratuita en muchos casos, aunque usted pueda invertir, claro, en buen diseño gráfico, en buena foto, cuando hablamos de un candidato político. Estamos hablando de que a través de esa plataforma, que es algo que ninguno de los tres que analicé están haciendo. Es la plataforma ideal para... ¿Ninguno de los tres? Te lo voy a explicar. Ninguno de los tres están haciendo lo siguiente. Cuando tú comienzas a ver, yo comencé a ver todas las fotos, en ningún momento yo pude encontrar, si solamente los conociera por redes sociales, cuál es su plan para... Si ganaran el periodo, ¿cuál es su plan? Solamente pude encontrar la clásica foto del marketing político del año 80, del año 90, que es, hola, fulano de tal, y me estoy bebiendo... Humano a mano, humano a mano. Humano a mano. Entonces, no, yo quiero el millennial y la generación Z. Necesita entender, ¿para qué tú quieres mi voto? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Porque hemos entendido que nuestro voto vale y que hace la diferencia. Entonces, tú tienes que buscar la forma de que yo conozca, a través de las redes sociales, quién tú eres, cuál es tu propuesta de gobierno, qué tú has hecho, cuál es tu trayectoria. Háblame de cuáles son tus planes y convénceme. Entonces, tenemos herramientas como lo que son IGTV y también los Facebook Live, ante los candidatos, no sé si todavía lo están haciendo, hacían programas de temporada y cosas así por televisión. IGTV te permite hacer lo mismo. ¿Qué tal si tú, cada vez que vas a un encuentro político, le das prioridad y le das participación a las personas que te siguen a través de un Live? ¿O qué tal si casi una vez a la semana tú te programas y haces un video de IGTV explicándole a las personas una parte o un detalle de lo que es tu plan, en este caso, tus planes para la alcaldía, tus planes para San Francisco de Macorís? Muchas personas se enfocan, no sé quiénes son los que le hacen la campaña, porque generalmente tienen un director de campaña, en hablar mal del otro candidato. Yo no soy partidaria de ese tipo de publicidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener algo que decir más allá de decirme que aquel está mal o que aquel no me conviene. Entonces, tiene que haber un argumento sólido que pueda convencer a nuevas generaciones que ya no le convence él simplemente que hay que elegir uno porque hay que elegirlo. Entonces, ya yéndonos a los números, el caso de Sikyo, por lo que dice Génesis, lo voy a obviar porque, claro, a partir del día de hoy que se están haciendo pues sus redes sociales. Que debieron activarlo desde diciembre, porque si tú... Desde que lo eligieron, debieron activarla. Porque mira qué pasa, y tú que sabes de redes sociales, yo sabes igual que yo, sabes que el algoritmo se activa siempre dependiendo ya cuando tú tengas una experiencia. Por ejemplo, ya esa... Mira, de la única forma que tú... Déjame dar un minuto a Yosá, que me está llamando... Te lo voy a cobrar en euro. Ok, me está llamando ahora mismo Black Point. Déjame ver, me está llamando... Vamos a hacer un... Se lo voy a cobrar en euro. Sigue hablando. Bueno, sigo hablando aquí. Déjenme retomar lo que estaba diciendo. Entonces, lo ideal hubiese sido que inmediatamente fueron electos en sus elecciones internas, se empresara el trabajo de redes sociales para poder conectar. Usted dirá, gran cosa, redes sociales, porque eso no define voto, eso define más de lo que usted cree. Si usted se va, le voy a recomendar un documental otra vez, se llama Nada es Privado. Está en Netflix, me parece. Usted puede ver cómo el poder manejar y conocer el comportamiento de la gente a través de cómo se comportan en redes sociales, te da a ti las herramientas para tú llevarlos a creer en ti y si iban a votar por otro candidato, volcarse hacia ti conforme tú le das a ellos lo que ellos necesitan para confiar en ti como candidato. Eso son cosas de marketing político que son un poquito más profundas y que aquí no lo podemos abarcar mucho. Vamos entonces con la imagen de Mil ladies nuchas que tengo por ahí. Yo lo que hice fue que me di los seguidores, me di, nosotros lo que trabajamos, yo tenemos algo que se llama la calculadora de engagement. Eso me permite a mí saber el porciento de engagement que tiene. Que conecte con la persona. Que conecte con la persona. En este caso, Flaco, si tú me das, mira, dos segunditos ahí para yo ver la imagen que está en pantalla. Ok, ahí está. Ahí está, tiene 1.43, lo que es excelente. Tiene promedio, o sea, ellos suman, esa calculadora electrónica suma todo el engagement de la cuenta completa y me da el resultado. Entonces aquí me da 1.43 en una cuenta que tiene 2.440 followers, lo que es excelente. Ella va muy bien. Ella va muy bien. Entre un seguidor y 10.000 seguidores, todo lo que sea por 0.64 hacia arriba, está bien. Ella tiene 1.43, o sea, está muy bien. Mil lady va bien, va bien. Entonces Mil lady en ese caso va bien. Esa calculadora es específica de Instagram. Ok. Su media de comentarios por post o 39 likes, son 39, y la media de comentarios son dos. ¿Qué me dice eso? Que hay que mejorar la interacción. A veces cometemos el error cuando es una marca personal, sobre todo un político, que le entregamos las redes sociales al que nos acompaña. Pero lo primero es que las redes sociales no se parecen a nosotros porque habla de cualquier otra cosa. Cuando yo entro a las redes no parece que es el candidato en el que yo estoy creyendo porque me está hablando a mí. Y otra cosa importante es generar la interacción, provocar que la gente hable, que la gente comente, que no me vengas tú, porque tú sabes muy bien, Génesis, que sabes de esto. No hay cosa más incómoda que querer usar el mismo mensaje en todos los canales de comunicación. O sea, usted no me puede venir a mí en redes sociales con el mismo anuncio que tú sabes, en un perifoneo de una agüita anunciadora, o con lo que usted haría en televisión. ¿Por qué? Porque no es la forma o no es el idioma nato de las redes sociales. Vamos a ver la imagen del Facebook, de la página de Facebook de Miledis, que también la mandé por ahí. Miledis. Búsquenme por ahí el Facebook de Miledis. Por favor. Una de las observaciones que tengo. Neto, dile. Ahí está. Tiene, me parece, cuatro mil y tanto, no recuerdo el tanto de seguidores, pero la recomendación para el equipo que le está ayudando. Lo primero es que es bueno que se capaciten. No solo porque, es como yo le digo, cuando yo doy los talleres a las personas, todos los negocios pueden entrar en redes sociales, pero no todos los negocios se manejan de la misma forma. No todas las marcas personales, en este caso, que es una persona, se manejan de la misma forma. Cuando uno maneja la plataforma digital de un candidato político, hay parámetros que uno tiene que medir, que no es lo mismo lo de un doctor, un contador o un abogado. Entonces, en el caso de las redes de Miledis, la recomendación más ferviente sería que publiquen de manera más constante. También otra cosa es que es bueno que la persona que lo esté manejando se capacite, porque el feed, o sea, el perfil, no se ve estético. Porque, por ejemplo, incluso están usando mucho más el Facebook que el Instagram, que no está mal porque su público es un poquito más adulto. Eso está bien. Otra recomendación sería invertir en publicidad paga enfocada, pues, al público que ustedes quieren alcanzar. Cuando ustedes saquen sus numeritos en sus encuestas, ustedes ven en cuál público ustedes están más flojos, de cuáles edades o con qué perfil. Y a ese perfil, entonces, pues, le invierten un poquito más de dinero, o mejor dicho, publicidad pagada. Vamos con el otro candidato. Vamos con el próximo candidato, que es en Manuel Trinidad, me parece. Vamos a ver, buscámoslo por ahí. Sorprendente, no digo sorprendentemente, porque no conozco su trayectoria. Tiene el porciento de engagement más alto, aunque publica menos que mi ladies. Publica menos que mi ladies. Eso significa que lo que él está publicando a su público le gusta. Ok, ok. O sea, esa es la diferencia del engagement. La diferencia del engagement es que aunque usted publique mucho, sea su público, el contenido que usted publica, o la forma en la que usted publica, no le gusta, no van a interactuar y simplemente van a seguir de largo buscando otra cosa en Instagram. Ok, ¿y en Facebook? Y vamos a ver el Facebook de Manuel Trinidad. Él tiene un T.4, está excelente. Una media de comentarios de 20 likes por publicación. Los comentarios están un poco bajitos, entonces hay que mejorar la interacción. Ok. Vámonos con el Facebook de Manuel Trinidad, buscámoslo por ahí. En lo que me busca en el Facebook, la recomendación para el caso de Manuel Trinidad, tiene que mejorar la secuencia de publicación. Su última publicación fue el primero de enero. Ahí está. Y hoy estamos, ¿a cuánto? A 15. Bueno. Y tenemos unas elecciones que son ya en un mes prácticamente. Entonces hay que mejorar la frecuencia de publicación. Antes de pedir, Josauri, explique a la persona que no evaluamos a la de CICIO porque fue la de ayer. No está. No evaluamos a la de CICIO porque él no la estaba usando y a partir de hoy pues sí la va a empezar a utilizar. Les recuerdo, esto que está aquí es mi análisis como experta en redes sociales. Ahí está el Facebook de Manuel Trinidad. Tiene 1,700. Fotos de Navidad todavía. Exacto. Y tiene 1,700 y algo de seguidores. Mi recomendación para el equipo de Manuel Trinidad es la misma, la secuencia de publicación. Yo sé que lo más difícil en el marketing digital, específicamente en las redes sociales, es crear contenido. Para eso vemos personas que pagamos y en dólares para entrenarnos en eso. Busquen la asesoría. Así que ya tú ya sabes. Busquen la asesoría. Yosauri, para que te contente contigo porque ya tenemos el invitado aquí y Black Point nos está por llamar en vivo. Así que dale. 8-0-9-8-12-17-12 y 8-4-9-4-0-2-0-9-0-9. Arroba Yosauri García en todas las redes sociales. Repito, antes de irme. Esto no es ni personal ni tiene que ver con su candidatura, sino con su imagen en redes sociales. Así que los fans, gracias. Chicos, gracias. Gracias, Yosauri. Gracias a ti, Yosauri. Me estaba llamando Black Point en el momento que Yosauri estaba hablando. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Luego de Black Point tenemos el invitado especial, nuestro candidato a regidor, Anthony Acevedo, por el partido PRM. Y recuerden que la canción BB se ha hecho viral. Entonces, ayer Anuel publicó una publicación donde decía que si llegaban a 500.000 seguidores, se iba a dar el remix. Y él, Black Point, me estuvo llamando porque Néstor estuvo hablando sobre ese tema. Entonces, vamos a ver si podemos comunicarnos. Parece que no, no nos pudimos comunicar, pero nada, veremos si más adelante podemos comunicarnos. Y nada, vamos con el bombe y cuando retornemos tenemos el invitado especial aquí, a nuestro amigo Antonis, Antonis Acevedo, candidato a regidor, eh, juventud, juventud, adelante, vamos allá.